La campaña va a tener una agenda para recibir adhesiones que empezaron hoy lunes. Era para evacuar lo más urgente. Había tres reuniones planteadas, que yo he planteadas hace dos semanas. Pedidas solicitadas. Una, que era la reunión de Alejandro Gaviria, yo le conté al bolso, lo sabe Gustavo, yo cené con ellos, con Carolina, y acordamos el mecanismo para su llegada. Como él no puede, por razones legales, era Carolina la que llegaba. Y él, pues, está al lado, se toma la foto, pero Carolina, que es una señora que tiene la Junta del Banco de la República, y una que tiene economía. No, no es la señora esa, como se llamaba, la que nos adhirió a Santos, que nos hizo ganar las elecciones en el Meta, ¿doña qué era? ¿Doña cómo llamaba? La de Surriaga. La de Surriaga. No, la señora Mechas. Carolina no es la señora Mechas para ir a hacerle un video. Carolina es una pieza en economía. Entonces ella dice, estoy de acuerdo con Alejandro. Yo les conté el detalle de esa conversación. Alejandro dijo, yo voto con Petro. Carolina, lo hacemos de esa manera. Yo estoy de acuerdo, pero yo tengo que sentarme con Petro y le quiero preguntar dos cosas. Lo de pensiones, que tampoco se lo entendió nadie, y el tema del bancular. Perfecto, Carolina, fácil. Que sientas ya mismo, ya mismo va a pasar un mes. Esa es una cosa que debió haber ocurrido hoy. Yo, yo, yo. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.